¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludos, muy buenas días, tardes, amigos, que tienen noticias, excelentes noticias del fútbol salvadoreño, Harold Osorio, señores, uno de los principales arquitectos, principales jugadores de de la selecta sub veinte, pues al parecer, señores, tiene las horas contadas en el fútbol salvadoreño, va a abandonar la alianza y sería para el Chicago Fire Baby, donde encontramos a un jugador como Hernán Shakiri, tenemos a más jugadores mexicanos también ahí, Jairo Torres, por ejemplo, tenemos bastantes jugadores destacables en ese equipo, al Gaga, a ese portero que lo quiere, el Real de Madrid, un equipo que está haciendo un proyecto deportivo muy importante, Chicago Fire, haciendo mucho, estaba con Temo Blanco, estuvo Marco Papa, ha sido un club que le da mucho apoyo a los latinos también, entonces no nos sorprendería que se hayan fijado en este joven Jairo Losorio, centrocampista de la alianza, el muchacho fue pieza clave del de los jugadores más usados por Gerson Pérez en la en la contención, básicamente la mediocampista, ese seis clavado, un tipo Sergio Busquets, te roba muy bien la pelota, distribuye, es un mediocampista total, le diremos un mediocampista total, en el todo sentido de la palabra, pronto a cumplir diecinueve años de edad, en los próximos días, en agosto, está en la edad clave para para dar el salto a una liga competitiva como es la MLS, y estábamos hablando con el profe Hugo Pérez ayer, acerca del tema de cómo la liga norteamericana se encarga de desarrollar jugadores de una manera muy, muy pero muy eficiente, no desarrolla el físico, la técnica, de maneras profesionales, no le va a faltar el sueldo, bueno, no, la liga norteamericana se está agarrando un matiz muy importante en el fútbol, no solamente de CONACAF, sino de manera internacional, no, la la ventaja que que es que un equipo americano te desarrolle un jugador, no, no es lo mismo que que te desarrolle el el Firpo o el Alianza, a que te desarrolle un LFC, un Chicago Fire, un Atlanta United, un LFC, por ejemplo, Jaron Osorio, le va a venir, a Osorio le va a venir, brutal, no, es un paso importante para el fútbol salvadoreño, se dice que va a hacer pruebas allá en Chicago, y a mediados de julio le va a informar si se queda o no, no tenemos la menor duda de que se va a quedar, es un jugador muy importante para la selecta, esa es la mano de Gerson Pérez, Gerson Pérez hay que también hay que agradecerle mucho, digamos lo que los Pérez tienen mucho contacto con equipos de MLS, han trabajado en el sistema norteamericano, gente, son insiders personas que trabajan muy cerca con las inferiores de Estados Unidos entonces, hay muchas personas que critican a todo este proceso, pero miren, el proceso está dando sus frutos, obviamente todo esto es virtud, es el únicamente el trabajo de Jaron Osorio, y Jaron lo merece repetimos, de los jugadores más constantes, de los jugadores más usados por la era Gerson Pérez y Hugo también, ¿no? Le debe de echar un ojo, ¿no? Creo que Hugo, si este jugador se va al extranjero, va a ser de los principales pilares de Hugo Pérez para el proceso 2026, un paso importante para el fútbol salvadoreño, vea que, veas ahí que el fútbol salvadoreño tiene mucho talento, pero a lo mejor a veces los clubes no quieren soltar a los equipos, ¿no? Es algo que ya creo que tenemos que dimensionar esto y decir que bueno, es hora que los clubes salvadoreños también le den su gusto valor a las cosas y que estos jugadores salgan al extranjero a romperla. Repetimos, no tenemos la menor duda de que Jaron Osorio lo va a hacer muy bien, que Jaron tiene todo para triunfar allá en Estados Unidos, y estamos con él, estamos con estamos con el buen Jaron Osorio. Repetimos, 18 años de edad, va a cumplir pronto 19, mediocampista joven, caramba, ¿no? De esas posiciones que hacen falta en el fútbol moderno, distribuye muy bien la pelota, roba, se asocia, una lectura de campo brutal, y la mide campo, la mide cancha en el fútbol moderno, es básicamente el estar o no estar entre la victoria o la derrota, ¿no? Bravo, el surgido de la alianza, campeón en la alianza, los clubes norteamericanos están fijando en el salvador, y eso es algo que aplaudir. Esperemos que no sea el único, que sea el primero de muchos salvadoreños que salga a Estados Unidos, que salga a México, que salga al extranjero, porque ya es hora de que el salvador de un paso importante en el fútbol. Felicidades al Hamilton, a Harold, y a Hamilton también, jaja, y a Alexander, y a, bueno, es que hoy es cuatro de julio. Harold, échale ganas, rompela, Harold, ojalá que la siga rompiendo, y esperemos verlo ahí, ¿no? Que en los próximos días veamos a Harold con la playera del Chicago Fire, y se haga oficial, que aún le genere más para el salvador. Rompela, Harold, ojalá, todo esto se concrete de manera, de buena manera, y veamos a otro salvadoreño en la MLS. Aparte del Chele, aparte de Darwin Seren, aparte de obviamente Alex Roldán, queremos ver más, ¿no? Queremos ver más salvadoreños triunfando en Estados Unidos. Rompela, Harold, Dios te bendiga, un saludo. Amigos de La Populsa Mecánica, dejen su like, suscríbanse, apóyennos para que el canal siga creciendo, apóyennos, muy importante que nos apoyen, se suscriban, dejen su like, un saludo.